La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenidas y bienvenidos a la sexualidad femenina. Un día más con Elena Trojillo y Clemence Leonis, psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero, a vuestro servicio. Ya estamos aquí, las guardianas del psicoanálisis. Bueno, 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 qué ambición. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, compañera? Mira, vamos a intentar decir algo respecto a una consulta que nos han hecho, a ver lo que se nos ocurre. Es un joven cubano que nos escribe y nos hace dos preguntas. Primero dice, ¿es la religión un vehículo que pueda hacer perdurar al amor? En principio, nos gustaría que haya algo que podamos creer, confiar o lo que sea para que perdurase el amor, pero que no hay ninguna herramienta verdadera para hacer perdurar el amor, sino el trabajo, como siempre decimos. Es lo único que se me ocurre. Algo del trabajo porque, ¿qué otro instrumento se podría utilizar para hacer perdurar el psicoanálisis? Ah, para seguir aprendiendo a amar, como una cosa que uno nunca termina realmente de saber. Esta pregunta es muy interesante, aunque lleva su tiempo entenderla, porque nos lleva al campo de la religión y al campo de la ciencia. Es decir, las religiones son un sistema de creencias que de alguna manera prometen algo a las personas. En este caso, la eternidad. Ese compromiso que a través de una promesa puede uno cumplir algo en el futuro. Lo que ocurre es que además del pensamiento religioso, van a surgir en la historia de la humanidad, van a surgir las ciencias. Que van a modificar esas estructuras de pensamiento que establecía la religión y van a plantear que en lugar de proyectar los deseos de una persona en Dios, ahora el ser humano tiene que de alguna manera convertirse en humilde y aceptar que todo progreso humano, todo progreso sobre la naturaleza. La naturaleza es proveniente de un trabajo que ha realizado el humano. Es decir, que la humildad está a poner el deseo en el trabajo. Y nos enseña la ciencia que así es posible que incluso perdure el amor, pero que eso, ese resultado, es producto-efecto de un trabajo que han tenido que hacer esos amantes. Muy bien. Se ha contestado a la pregunta de manera rotunda. Muy bien. Muy bien, doctora. Bueno, les llevamos a invitarle a nuestros oyentes a conocer la obra de Freud. Es un pensamiento científico que va a inaugurar un nuevo campo en la ciencia, pero que además nos muestra en su estudio cómo se produce la ciencia, cómo debe pensar un científico, cómo debe resultar el proceso de investigación en ciencias que son conjeturales. Es decir, ciencias que tenemos que establecer otros métodos para acceder al objeto de conocimiento. Que los métodos que había hasta otros momentos no eran válidos para este nuevo campo que se inaugura. Entonces, obras como Totten y Tabú, como Psicología de las Masas, muchos textos que de alguna manera van mostrando que el conocimiento científico es un producto de un trabajo. Y yo creo que a nuestro joven amigo le puede resultar provechoso porque Freud además es muy respetuoso con la religión. Él dice que la labor del psicoanálisis no es interferir en la moral de las personas, en su sistema de creencias, en sus condiciones de vida. Eso es una decisión de cada persona. Lo que vamos a trabajar es el ámbito de la realidad psíquica y la censura o la represión que esa persona impone a ciertos campos de sus deseos inconscientes, lo que le genera conflictos con la realidad. Pero ya nos sitúa en un terreno, pues mucho más delimitado. Y dice, si el sistema de creencias que tiene una persona utiliza la religión como síntoma de su neurosis, en el transcurso del tratamiento va a dejar de ser religiosa. Pero cuando una persona basa sus creencias, su ética en un pensamiento religioso, y eso es muy loable, la neurosis no tiene por qué servirse de esas creencias. Por tanto, estarían los dos elementos de la vida de una persona independientes. Así que el amor puede ir unido a ese sistema de creencias, pero no puede ir solo a través de la creencia. Segunda pregunta. Pregunta si en dos personas de diferente edad y de diferentes aspiraciones que están unidas por el sentimiento del amor pueden llegar a un acuerdo que solamente, yo entiendo que solamente los une el amor. Es decir, que son dos personas que no tienen nada que ver, pero están enamorados. Claro, ¿cómo una persona va a estar enamorada de otra si no tiene nada que ver con el otro? Es decir, si no hay una relación, algo que me relacione con esa otra persona, es decir, si mi libido nunca se ha puesto en el otro, por tanto, si mi libido se pone en alguien, ya estoy interesado, porque es mi libido. Claro. Entonces, el planteamiento de la pregunta... Bueno, pero ¿y entonces si solamente se interesa por el otro por su relación amorosa, que no hay nada más que...? Eso pasa en casi el 100% de los casos, 99, 98, 97. Es decir, en el periodo del enamoramiento, siempre el otro es un desconocido para nosotros, porque se produce un fenómeno que es muy parecido a una psicosis, porque uno proyecta su propio ideal en el objeto amado, disminuyendo cualquier defecto y además proyectándole cualidades que yo estimo para mí. Entonces, evidentemente, claro que me motiva el amor hacia esa persona, pero eso no es todavía amor. El amor va a ser algo que venga más adelante y que acepte los desacuerdos. Es decir, acepte lo que nos separa, que acepte que todo tú no vas a estar conmigo, pero me alegro de que haya algo que te tenga conmigo. Es decir, valoro lo que nos une. Eso ya es amor. Entonces, más bien hay una fantasía en ese primer periodo inicial que nos une a esas personas, pero esa fantasía, si no se trabaja para el amor, va a hacer que esa relación fracase o tenga ese recorrido, que también es un recorrido. Claro, que no está mal. Claro que no, la vida hay que tener muchos amores, o varios. También hay personas que nos están escuchando y llevan toda la vida con un único amor, entre comillas, aunque eso es imposible. Claro, claro, que no den importancia a los otros cuando nosotros también tenemos un lugar muy importante en la vida de cada uno. Claro, digamos que hay relaciones afectivas o sexuales que uno solo ha podido mantener en exclusividad con esa persona. Pero luego ha habido otras relaciones afectivas que has tenido con tus amigas o compañeras de trabajo, con las personas del barrio con las que año tras año te has ido relacionando. Hay un montón de personas que tú, sin darte cuenta, también amas, necesitas, estimas, forman parte de tu amor propio. E incluso tu propia pareja, esa que te parece con la que has compartido tantos años, también ha ido modificándose. Es decir, que si seguís juntos, es también porque os habéis tolerado o respetado ese crecimiento a lo largo del tiempo. Claro, porque trabajar es interesante, porque cuando hay uno que trabaja más, digamos, para la pareja, se transforma más que el otro. Es decir, que el crecimiento de cada uno no va a ir a la par tampoco. Es decir, que va a haber desequilibrio, si lo podemos llamar así. Bueno, ya estás hablando de que puede suceder que haya envidia en las relaciones amorosas. Nosotros por eso les indicamos que la envidia es un síntoma neurótico, que no conviene exhibirlo ni utilizarlo de guía. Que el amor no está exento de sentimientos hostiles también hacia el otro, como alguien que también te pone entera de juicio en las cosas que te faltan. Pero que todo eso es el juego de las relaciones humanas, de las palabras, ¿no? Como nos dice siempre el doctor Menasa, que a veces, en esa complejidad teórica que él ha escrito en sus libros, en su comprensión para la labor de transmisión, pero luego lo lleva a lo cotidiano, que son palabras. Las relaciones son palabras. Aquellos que toleremos más conversaciones y más diferencias y más desencuentros, seguiremos conversando y podremos mantener ese deseo que se produce entre palabras, el deseo inconsciente. Cuando no hay palabras, ¿qué sostiene esa relación? No la hay. Claro, pero que puedan ser palabras, palabras que vayan hablándose entre sí, porque tampoco las palabras que uno va diciendo tampoco son de uno, sino que son palabras, ¿no? El otro día decías que éramos cada uno es un montón de personas, es decir, que no es que siempre es Clemence la que habla, sino que cuando hablo, vete a saber quién está hablando, ¿no? Que no me voy a pelear tampoco, porque a veces uno incluso se puede llegar a pelear con lo que ha dicho. No, no quise decir eso, te lo juro, que no me salió así. Bueno, pero es lo que quise decir, ahora me tengo que arreglar con esa frase que... hacerme cargo de la frase que he dicho. Claro, también es interesante la labor de psicoanalizarse, porque al principio, durante mucho tiempo uno está muy ocupado en su salud mental, en la lucha que uno quisiera dejar de tener consigo mismo, pero el otro nivel de análisis también es entender o relativizar el valor del conocimiento, de la conciencia, el valor del entendimiento que a veces nos lleva como a hacerlo, ¿no? Como si las personas fueran solo matemáticas y no fueran más poéticos. Una producción cada vez, sí. Claro, que es algo que se produce y que depende, ¿no? El doctor Menaza decía que cada caso es diferente y hay que decir que esas diferencias no se pueden anular. Claro, está ahí, en la escucha del psicoanalista tiene que estar la teoría, pero luego ya es, en la escucha, lo que permite ver la particularidad de cada uno. Que es lo interesante, que también uno se permita construir su particularidad, que no quiera comprarse con nada, que no quiera limitarse, sino que se permita desarrollarse como un humano que es. Sí, con sus particularidades. Es muy interesante, por eso que nosotras también cuando contestamos a las preguntas es una respuesta, digamos, para hacernos hablar, no tanto para dar ni una solución a lo que se ha planteado, ni una manera de ver y que es la única. No, eso se produce cada uno. Esas cuestiones que tiene se las tiene que ir haciendo en su análisis, con su psicoanalista, ¿no?, en esas conversaciones. Primero para aprender a preguntar y luego para ver que las respuestas no son respuestas, sino son algún entendimiento que uno llega que le genera una nueva pregunta. Pregunta, exacto. Como así funciona el pensamiento, de pregunta en pregunta. Ser que ella es mejor así, porque si cerramos el sentido, ya hemos muerto. Claro, además nos alejamos del humano. Es que cuando yo digo, ella es así, ya estoy fuera de lo científico. Ya estoy creyendo que ella es un objeto inanimado. La muñeca olimpia de los cuentos de Hoffman, que claro, parecía una mujer, pero no era una mujer, la podía definir, ¿no? Y además era lo que cada uno proyectaba con su deseo sobre esa muñeca. Pero claro, cuando es un ser humano, está lo que cada uno proyecta con su deseo, pero está la melde de la otra persona, que también interviene en la ecuación. Por supuesto, por supuesto. El otro puede anular, el otro va a influir en mi vida de alguna manera. No que me influya tal, pero participa de mi vida. Por supuesto, y yo no hablo ni hago una cosa según la persona con quien estoy. Hablo de una manera según con quien estoy. Es decir, que son importantes las relaciones que nos hacen hablar, que nos hacen hacer, que nos hacen vivir, son muy importantes. Así que hay que tener confianza en el amor, en las conversaciones, en el trabajo, también en la decisión algún día para cada una de las personas que nos están escuchando, de llamar al psicoanalista y empezar ese tiempo de trabajo sobre cada uno, pero desde todo el respeto del trabajo que realizamos aquí y sobre todo en la transmisión o difusión del psicoanálisis como una obra para conocer. Recordemos el buzón de correo electrónico para que nos escriban nuestros queridos oyentes. Y continuamos mañana más. Seguimos el próximo día. Hasta luego. Adiós. Un abrazo. Chao. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. En el mundo, más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades. Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo. Grupo Cero a los 1 y 30 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Recomendamos el tratamiento de más. Gracias.